...con tan guiados prodigiosos con incansable afán. Y nosotros, que desde Irán, venimos a esta nación, buscando con grande afán esa estrella de aparición. Y ahora en la ocasión, por motivos que ignoramos, nos deja en esta región y en el lugar donde estamos. Pero bien, no detengamos, que entremos a la ciudad y nuestras tiendas pongamos donde haya comodidad. Y busquemos en verdad tener buenos pormenores que acabe tanta ansiedad y los malos y los sabores. Así conviene, señores, caminemos siempre unidos preguntando a los pastores que por ahí están prendidos. Porque del caso de los prendidos, de seguro ahí estarán. Y si ellos están instruidos, algunos datos nos darán. Pues ellos los llevarán donde está el recién nacido y absortos quedarán al ver al bien prometido. Pues tengamos entendido, y en ello todo esté. Y de todos los aparecidos, marcharemos a Jerusalén. ¿Qué es lo que parece? Le voy a dar parte de mi capitán, para estar prevenido. Heroditanos vosotros sabemos bien que lo haramos el ritmo no tiene que bien el ritmo no lo encontramos a ese rey de los judíos en busca de él andamos impacientes y tratillos cruzando valles sombríos sufriendo penas sin cuentos y entre tantos disparillos nos azota todo bien decirnos pues al momento si algo alcanzáis a ver donde está ese gran potento que ahora acaba de nacer ¿Está bien? De verdad que soy rey por favor, me sigo Señor, que está bien Majestad, Merced, os pido vengan tres minutos del extranjero preguntando por Mesías que ha nacido y dicen que es el rey de los judíos ¿Quiénes lo dicen? Ellos lo dicen No puede ser que haya otro rey más que yo No se enoje, mi majestad Solo usted será rey Diles que pueden pasar Pues pariente pero por favor me lo registren No se enoje, que o no no se enoje, por favor No se enoje, como la palabra No se enoje, como el video Quiero, los pido Gracias El rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 humilde y dichoso escablo donde nació el salvador donde una brillante estrella reflejaba su resplandor dichosos aquellos pastores que el ángel les avisó que en la ciudad de David el niño Jesús nació el cielo se muestra abierto precioso niño al nacer y hoy todas las generaciones bendiga tu gran poder de esta miseria existencia del inmenso poderío somos nada sin tu clemencia y me pierde en el vacío recíbame madre amorosa recíbame tierno niño desvencíame bendalazo mi corazón y mi cariño como pastor de la ley te ofrezco un precioso don te ofrezco oro como rey y te ofrezco mi corazón adiós precioso niño siente de mi adoración adiós José y María con fe de mi salvación con fe de mi salvación aplausos 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 tiene que ser un solo lado ahí si nos echan hacer la oración para que nos organicemos algunos adelante y los soldados estarían no sé cómo lo desean vaya a ustedes y manda gracias por favor a a hoy una fecha especial estamos en el día de la Sagrada Familia algunos que tenemos el dato correcto pues pedirle a los jóvenes que siempre siguen luchando para conservar estas tradiciones a lo largo pues del tiempo ver pues con ejemplos para poder seguir transmitiendo todo eso a la juventud que también apenas comienza a sus pasos y viéndolo pues como es las partes que nosotros necesitamos apoyo gracias a ellos pues también es posible realizar actos ahí vaya lo demás ahí dice ya ahí vamos a dar también agradecimientos a las personas por acá vamos a mencionar los nombres para poder pues conocer quiénes han sido las personas que nos han colaborado por acá tenemos y vamos a mencionarlos así es queremos agradecer de manera muy especial a las personas de Estados Unidos que nos colaboraron este principalmente que nos ha llevado a los primeros que nos acompañará